Bueno, vamos a platicar con el presidente municipal de Moroleón, con Jorge Ortiz Ortega, militante del Partido de la Revolución Democrática, de los triunfos que obtuvo el PRD el año pasado en Guanajuato. Pues un municipio importante, Moroleón sin duda, Jorge, en el sur del estado, pues es un emporio industrial, comercial, y bueno, pues con sus problemas en todos los sentidos de crecimiento y el de la inseguridad, que según me platicabas, está bastante tranquilo por estos días. Gracias por venir. No, licenciado, gracias a ustedes, gracias por la invitación y pues estamos por aquí a las órdenes. Ya había gobernado Moroleón el PRD, ¿verdad? Sí, esta es la tercera ocasión que gobierna el PRD. Es un bastión ahí, una especie de bastión del PRD en el sur del estado. Sí, es una ciudad importante aquí para nuestro partido, para el PRD, ya esta es la tercera ocasión que gobierna el municipio. ¿Cómo vas? ¿Ya es a punto de empezar a preparar el informe de gobierno? Claro, se barra muy rápido el tiempo y pues nosotros que estamos en esta función pública debemos aprovechar el tiempo, trabajar lo más que se pueda por nuestro municipio. Ya prácticamente estamos a ocho meses de que tomamos posesión y pues ya... ¿Embalada la administración? ¿Superaron ya? ¿Siempre el arranque es complicado, no? Sí, la verdad no nos costó mucho trabajo por la continuidad que existió. ¿Tú trabajabas en el anterior ayuntamiento? Yo llegué a estar en el secretario de Ayuntamiento en la pasada administración, teníamos conocimiento de los proyectos y pues se dio una cierta continuidad entre ambos ayuntamientos porque también nosotros continuamos con algunas obras, con algunos proyectos que dejó la anterior administración. ¿No les ha pegado el recorte en obra pública que se ha unido a nivel federal? ¿En nivel estatal le están saliendo bien las cosas? Pues la verdad hemos recibido mucho apoyo de parte del gobernador del estado, el licenciado Miguel Márquez Márquez, de las diferentes secretarías, también del gobierno federal, de las diferentes delegaciones, pues hemos estado gestionando. ¿No hay distinguos por ser del PRD? No, la verdad nos han tratado muy bien, tanto gobierno del estado, un agradecimiento al licenciado Miguel Márquez Márquez, y también las delegaciones aquí a nivel federal también nos han tratado bien. ¿Qué proyectos importantes hay en Morelia en este momento? Ahorita en este momento estamos remodelando el centro histórico con recursos del ramo 23, que ya venían de la anterior administración, la avenida principal, la calle Hidalgo se está remodelando, se está haciendo una ciudad, una calle más humana, con ampliación de banquetas, se están poniendo servicios ocultos. Recuerdo mucho comercio ambulante en Morelia, ¿no? Y en Oriangato, ahí de repente algunos días. Sí, seguimos teniendo comercio ambulante, tratamos de organizarlo, y por ejemplo en estas calles que se están interviniendo, pues se están reacomodando las personas que por ahí vendían, y también los que están en los locales, pues dejando el espacio. Entonces son calles importantes, es la calle Hidalgo, la calle Padre Quintana, la calle América, la calle Garibay, son las calles que estamos interviniendo en estos momentos, y pues estamos por empezar también diferentes obras ya de lo que hemos gestionado nosotros. Ustedes reciben mucha gente que va a hacer compras, a comprar ropa, es un centro comercial importante. ¿Cómo están ahí? Bueno, es una especie de turismo también, turismo de negocios, digamos. Así es, tenemos el turismo comercial, los turismos de negocios, donde nos visita de diferentes partes del país, del norte del país sobre todo, viene mucha gente a comprar en días de tianguis, y pues la verdad tratamos de seguir impulsando el comercio en nuestra ciudad, y de igual manera apoyar, tuvimos una expo de proveeduría entre ambos municipios, Uriangato, Moroleón. ¿Para la industria textil? Para la industria textil, una expo de proveeduría, y gracias por el apoyo del gobierno del Estado, la verdad nos fue bien, y pues que la otra nuevamente se retome en este tipo de expos. Uriangato, que lo gobierna el Partido Verde, pero ¿ya se da mejor comunicación? La verdad tenemos buena comunicación con el señor Carlos, hemos tenido constante comunicación en diferentes temas, en temas de seguridad, en temas de obra pública, en temas metropolitanos, y pues la verdad estamos con una muy buena relación con el municipio vecino de Uriangato. ¿Qué pasa con el auditorio que prometió el presidente de la República, y para Moroleón Uriangato? Hace unos días nos convocó la delegación de Economía. Lo prometió cuando era candidato, ¿no? Así es, el presidente de la República. Nos convocó el delegado de Economía, nos convocó a una reunión, conjunto con la Canaíba y algunos empresarios. A nosotros como municipio nos dieron a conocer cómo va el proyecto. ¿Alberto Bello? Sí, con el licenciado Alberto Bello. Y pues nos dieron a conocer los avances, porque realmente quien lleva la batuta, pues son los mismos empresarios. Va bien ahorita hasta el momento. O sea, que está liberado el terreno ya. Compraron, los empresarios compraron el terreno a un particular, y ya el gobierno federal ya aportó 3 millones de pesos para el proyecto. Ya lo que continúa, pues es continuar con los... La obra es federal. Sí. ¿Contempla alineamientos de desarrollo urbano en ambas ciudades, o del plan metropolitano? ¿Está adecuado? Fue parte de lo que platicamos ese día, que nosotros como municipios tenemos que estar más en la mesa, digamos, porque se van a venir diferentes permisos que se van a tener que solicitar de parte del municipio. Y pues también de igual manera que tengamos constante comunicación con los empresarios para que cumplan con todos los alineamientos que debe de tener este centro. La idea es que un centro de exposiciones multidisciplinario... Un centro de exposiciones con punto de venta para 360 industriales, tanto de Moroleón, Uriangato y Uriria. ¿Se podrían hacer también ahí algún tipo de reuniones o convenciones, congresos? No, más bien son locales en individual. ¿Centro de venta? Sí, centro de venta. ¿Ayuda a ordenar el comercio en el centro de la ciudad? Sí, nos ayuda. No es la solución porque pues 360 espacios son pocos, pero sí nos ayuda sobre todo para que se concentre un gran número... Una especie de outlet. Así es, que se concentre y que la gente vea que tenemos un punto de venta establecido, no solamente en las calles, como se regularmente se viene haciendo, y pues que podamos atraer nuevamente empresarios, nuevamente compradores, como hace algunas décadas. ¿Por qué atraer otra vez? ¿Se han alejado de Moroleón? Se han ido alejando un poco, también se ha dispersado un poco la industria textil, también para el lado de Michoacán se han abierto algunos tianguis, y pues lo importante de esto es que también en el municipio de Moroleón se siga avanzando en materia de industria textil. ¿Qué ha afectado, Jorge, la inseguridad, por ejemplo? Pues puede ser alguno de los temas que llegó a afectar en su momento, pero también pues la situación económica del país, la situación económica del país, y pues también nosotros... ¿Bajaron las ventas? Bajaron las ventas, un poco por la situación económica del país, y también es verdad que no hemos diversificado mucho nosotros nuestra economía, porque prácticamente todos o la mayoría de nuestros municipios se dedican a la industria textil, entonces pues cada vez hay más vendedores. Y otras zonas del país también que están... Y bueno, luego llega mercancía importada. También, eso afectó mucho. Su facturada. Afectó mucho también. También esa industria que nos llega, sobre todo de China, también nos afectó en nuestra industria textil. ¿Esto sigue? ¿Se quejan los industriales? Porque aquí por lo menos con el tema del calzado se arregló algo con medidas fiscales, ¿no? Sí, se ha moderado un poco, ya no es tanto el problema como lo tuvimos hace algunos años. La verdad, algunos operativos y diferentes cosas del gobierno federal ayudó mucho. Ahorita lo que a nosotros nos preocupa y nos está ocupando es que nosotros mismos seamos competitivos, que tengamos una industria textil fuerte, que estemos organizados, y nosotros como gobierno coadyuvar. Sabemos que todas las decisiones del gobierno deben ir emparejadas con la sociedad y que trabajemos de la mano con los empresarios, como lo hicimos con la exproporveduría. Ahora, las empresas micro y pequeñas, que son la mayor parte de las que existen en la zona, son las que dan más empleo. O sea, este baja en la actividad, ¿te ha pegado en el desempleo como municipio? Sí, sí, sobre todo porque le dábamos empleo a muchos municipios cercanos al nuestro, pero pues también hay que apoyar a esos pequeños y micros como son los más, hay que apoyarlos con los diferentes programas que nos da gobierno del Estado, gobierno federal, pues para seguir impulsando el autoempleo. Por ejemplo, ¿cómo ha impactado la creación de un tecnológico ahí en la zona sur del Estado? Sí, pues el tecnológico, han salido bastantes profesionistas ahí de esta universidad del sur. La verdad, a mi respeto, es una universidad tecnológica que le da cabida a diferentes municipios del sur del Estado, pero también seguimos ocupando diferentes, otro tipo de carreras también. Vamos a continuar en gestiones por ahí con la Universidad de Guanajuato, que aunque ya no hay un campus en Yuriria, pues que se haga una extensión para nosotros ahí en el municipio de Morroleón con algunas personas. ¿Van jóvenes de Morroleón y Yurirangato al campus de Yuriria? Sí. Les queda muy cerca. Sí, van bastante gente de Morroleón y Yurirangato. Oye, vamos a tratar del tema de la seguridad. No se ha escuchado ya como antes de que los problemas hayan crecido, no sé si benefició algo la intervención federal en Michoacán o qué está pasando. Tú eres el que traes el termómetro, viviste la anterior administración como secretario y ahora como alcalde. ¿Cómo ves la evolución del problema? Pues ha mejorado bastante. En todo esto parte de una mejor coordinación. Lo que se refiere a delincuencia de alto impacto. De alto impacto. La verdad, se ha bajado bastante los delitos de alto impacto. Aquí agradecerle mucho al gobierno del Estado que la verdad ha tenido bastante presencia en el municipio. O sea, ¿funciona el mando único? De facto. La verdad sí nos está apoyando mucho porque el mando único no es más que tener mayor coordinación entre los diferentes centros. O sea, un funcionario de las fuerzas de seguridad dirige tu policía municipal. Sí, es el director, pero la policía sigue siendo municipal. Exactamente. Porque mucha gente... Por eso digo de facto, pues. Porque no está legislado. Sí, mucha gente piensa que ya es entregarle al Estado y no, es tener mayor coordinación. Esta persona preparada que tiene uno de director pues tiene contacto con fuerzas del Estado y tiene contacto con el municipio. Al mismo tiempo es disciplinado contigo. Además, también nos rinde informe a nosotros como lo rinde en el Estado. Pero nosotros como ayuntamiento no lo pensamos ni dos veces para aceptar el mando único por diferentes razones. Una de ellas es que tenemos base de fuerzas del Estado en el municipio. Entonces hay que aprovechar estos elementos que están en el municipio. Y la verdad, hemos tenido mucho apoyo del licenciado Álvar y también de la Procuraduría del licenciado Carlos Amarripa, así como del gobernador. Entonces, esto del convenio de mando único es coordinación. Y pues el problema de inseguridad no es más que coordinarnos los diferentes entes de gobierno. El tema de la delincuencia, como los robos, lo que está asolando otras partes del Estado, ¿cómo les va? Pues el robo de motocicleta. Sabemos que Moroleón tiene una cantidad inmensa de motocicleta. ¿No se las roban para luego usarlas en otro tipo de delitos? Sí, muchas veces. Cuando había delitos de alto impacto como la extorsión, como el robo, el robo, asesinatos incluso, lo llegaron a cometer en motocicletas. Entonces, algo que debemos regular, hemos tenido la confianza y el apoyo del gobierno del Estado para tratar, intentar hacer programas de que se plaqueen este tipo de motos. Hacerle entender a la gente que no solamente es pagar el impuesto. Pero, ¿te salta la mano armada cuando te roban la moto? La mayoría de las motos que se roban es por las motos que están estacionadas. Es muy fácil abrirlas y pues realmente nosotros para la prevención hemos tratado de apoyar, pero con el tráfico de Moroleón, yo creo que la moto es la forma más práctica de moverse. Así es, hay bastantes, son miles de motocicletas las que hay en el municipio, entonces hay muchos robos de motocicletas. Tratamos de concientizar a la gente. Algunos de los robos incluso es porque dejan la llave pegada o la dejan afuera de su casa a la motocicleta y se meten. Entonces, hay que abonarle a la prevención. El problema de inseguridad no es más armas, no es más policías, es meterle a la prevención entre todos los entes de gobierno. Nosotros tratamos de hacer nuestra parte apostándole a la prevención en el municipio. Muy bien. Bueno, ya hemos revisado varias cosas. La relación con tu partido político, tus diputados en la Ciudad de México, ¿están apoyando a ti también? Pues sí, ¿tus diputados en el Congreso local? Tenemos el apoyo, tenemos la comunicación, de parte de la, sobre todo con la dirigencia estatal, con el licenciado Balta, tenemos un gran apoyo con él. Que es un paisano, ¿no? Sí, aparte somos amigos también. La verdad, tenemos muy buena relación con él y él nos ha servido de enlace con los diferentes diputados, ya sean locales o federales. La verdad, no tuvimos la fortuna de tener al profe Miguel Alonso Raya en este trienio que me toca a mí encabezar, pero él en el pasado trienio apoyó mucho a nuestro municipio. Estos recursos de las obras que están viendo ahorita... Cuando fue diputado federal y coordinador de la bancada no perdieron, ¿no? Así es. Y estas obras que vienen ustedes en las imágenes son recursos todavía gestionados por él. Esto es del ramo 23 para la remodelación de la imagen urbana del municipio de Morleón. Entonces, le agradezco mucho al profe Miguel Alonso Raya. Todo lo que fue en la anterior administración se siguen aplicando en esta. Entonces, un gran apoyo del profesor Miguel Alonso. ¿Le vas a entrar al programa Impulso? ¿El programa Peso por Peso de Miguel Márquez para Desarrollo Social? ¿Hay dinero en el municipio para hacerlo? La verdad, con un poquito le vamos a entrar con un poco. Para nosotros a lo mejor es mucho porque vamos a hacer bastantes acciones. Nosotros quisiéramos más, pero realmente el recurso municipal... Bajas peso a peso. Así es, bajamos peso a peso. ¿No te endeudas? No nos endeudamos. Tratamos de no endeudarnos. Bajar a hacer algunas economías. La verdad, un agradecimiento otra vez al licenciado Miguel Márquez y al licenciado Diego Sinue que ahorita que estábamos hablando del tema de inseguridad, pues nosotros le vamos a entrar con alumbrados públicos en las zonas que nos marca el polígono. Vamos a entrar con alumbrados públicos porque el tema de inseguridad no es solamente, como lo dije, patrullas, elementos. Ahí es una política transversal y una de ellas pues es el que esté en la ciudad mejor iluminada. Entonces entramos con... ¿Están funcionando las cámaras de Proyecto Escudo en la frontera con Michoacán? Se han detenido gente. Incluso nosotros se ha detenido gente en los arcos que tenemos tanto entre Moroleón y Iriangato por la coordinación también que tenemos con el gobierno del estado y con el municipio de Iriangato. En algunos robos se ha detenido gente que han asaltado con lujo de violencia. Los últimos fueron hace un par de meses dos vehículos que se asaltaron con lujo de violencia y fueron detenidas las personas. Y también aparte pues tenemos cámaras al interior del municipio porque como lo dijimos la prevención es la base de todo. ¿Conectadas también a Escudo? También tenemos conectadas ahorita nos faltan algunas cuantas todavía de conectar pero está en la cancha municipal por ahí algunos trámites que tenemos que hacer ante ese 5. Jorge, pues lo agradecemos también, Moroleón qué bueno qué bueno que nos visitas además para compartirnos esto estaremos en contacto los próximos meses. Licenciado un gusto estar aquí en su programa un gusto que nos puedan estar viendo aquí en Zona Franca felicitarlo gracias el día de la libertad de expresión 7 de junio y sobre todo por el programa que tiene un programa muy objetivo y que siempre nos da la apertura muchas gracias licenciado gracias al alcalde de Moroleón a Jorge Ortiz Ortega por eso concluimos esta parte en la revista de la UNA pero quédese todavía porque está la mesa de zona de juego